Antes, antes de que logren cometer suicidio Y me compré un scooter para tirarme al mar Pero es que el mar está muy lejos Y me he metido, cuarenta nembutales ya Y solo tengo ese pinche viaje Y me compré un scooter para tirarme al mar Pero es que el mar está muy lejos Y me metí Como comienzas a frotar y me te celebra A los hocicones de la cueva Con la pipa en la mano y dos heridas a mi lado Y aunque bote mi piel al correntudo Te he metido en la mano y dos heridas El frutoso despertará del inicio mi sueño Y hasta para decir el mal Siempre no he sido tan bueno, natural Naciendo cosechas de sonido, la cojo y la fumbo Al curarme delitos pendejos solamente se convirtiendo uno Mi consumo, no asumo, te quiero tirando humo Me ha caído el número uno, perdiarizo a Tauvarumo En la esquina, capina, rifas lágrimas, canina Tranquilas, meninas, extrajimos rimas finas Te digo a tu califas, ya te la sabes, mija Quien dijo que es tapero, de tu que será la cuija Ni el carnal, eso sucede muy mal Ya no hay que publicar, por algunos pocos likes Bla, 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 solamente bla, bla, bla De nada le sirve hablar, se le olvida sonar Con mi humo, con mi lanza frotar